Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Oye, como llora mi canción, preciso tu atención, debes oír. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy a encontrarme. Hoy es mi misión de tu prisión, por fin ya soy libre. Oye, esto no tiene salida, ya nada sirve que digas. Tengo que escapar, yo tengo que escuchar a mi corazón. Hoy, buscaré mi propia luz, no seas insensible. Soy más de lo que fui por ti, llenar de valor voy a partir. Yo tengo que encontrar mi voz. Nunca quisiste que me fuera a volar, hallar mi identidad. ¡Qué gran error! Hoy grito, no tengo más temor. Hoy tu alumna te dice adiós. De tu prisión, por fin ya soy libre. Oye, esto no tiene salida, ya nada sirve que digas. Tengo que escapar, yo tengo que escuchar a mi corazón. Hoy, buscaré mi propia luz. No seas insensible, soy más de lo que fui por ti. Llena de valor voy a partir. Yo tengo que encontrar mi voz. Yo soy tu gran creación, por eso es que me voy. Dime adiós, dime adiós. Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Yo me voy, buscaré mi propia luz. No seas insensible. Soy más de lo que fui por ti. Llena de valor voy a poder de ti. Yo tengo que encontrar mi voz. Mi voz.